Los estudiadores de la salud iniciaron este viernes un programa de formación profesional enfocado en salud pública y epidemiología. Dos maestrías que se desarrollan bajo el convenio de colaboración entre el MINSA y el CIES de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Fortalecer los conocimientos, las habilidades, las destrezas en materia de gerencia, en materia de epidemiología, en materia de toma de decisiones para profesionales de la salud. Tenemos un acompañamiento a través de entornos virtuales, a través de nuestra plataforma y también con clases en línea, sincrónicas y asincrónicas para desarrollar todas esas competencias. Las bases científicas adquiridas en estos encuentros académicos permitirán a los servidores de la salud complementar el trabajo que realizan en las unidades. Nosotros pues desde el momento nos vamos a implementar con el apoyo al equipo municipal o al equipo departamental de nuestras áreas de trabajo para poder, si hay un plan de emergencia sanitaria, poder ayudar. Si hay un plan de seguimiento de monitoreo, poder manejar porque vamos a ver calidad de datos para ver, digamos, morbididad, mortalidad, todo tipo de daño que puede hacer a la población. Meramente de la una de perlas, en donde nosotros ahí tenemos enfermedades endémicas que no las tenemos en el pacífico, una de ellas podría ser la malaria. Entonces nosotros con todos estos conocimientos que adquirimos aquí en la maestría de epidemiología, nosotros vamos a implementarnos para hacer controles de brote en cuanto a la malaria y otras enfermedades endémicas que tenemos. Las maestrías concluirán en 24 meses por encuentros semanales. Será cursada por médicos y enfermeras de las unidades primarias y secundarias de atención. Con imágenes de Agenorobando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.